Se come en polmones, hijo. Que mal se come en Madrid, hijo. Come más nabo ahora. Ah, eso quisiera. Eso de nabo. De verduras. Vamos a quitar el mollete de hasta que era que tenía. A ver si canto el te complejo. Por detrás, por detrás. Tenemos nuevo alcalde. Vámonos. Tenemos nuevo alcalde. Ahora Bruno tiene la vara. Pero es tan poca cosa que la verdad ni le pongo cara. Ningún buen de tepe. Ya le hemos puesto sus ambenitos. Yo creo que hay nuevas cojones que dedicarle a su buquecito. Aunque no ha hecho nada malo. Ni bueno ni constructivo. Sus muertos me viacagando. No fue mentido. ¡Mole! Con lo que pueda pasar. Después te lo quitamos. Después te lo borramos. Me compi MariPuri. En la taca, en la taca. Mi compi MariPuri se puso a hablar de politiqueo. Le di el del tiro, los muertos del bruno y del ateo. de anafelos brazos y los amarrasos de sus varones y del flojo de la vaca que me tiene ya hasta los cojones. No tiene pelo en la lengua, le digo mi compañera, tendré pelo en la lengua cuando tú quieras. ¡Van a poner la punta! Y se va a crear empleo, suelta Bruno por la boca y lo que va a ver va a estar vendiendo tocas. ¡Han puesto un arbolín y terminamos! ¡No, terminamos! ¡Han puesto el arbolín con la biblioteca que es abuntera, ya pueden conciliar todas las paredes y loteras. Mi esposa también sale para guilarnos cualquier enojo. De la niña por la mañana y a una noche yo lo recorre. Pero como llego de lío, de frío y de vino tinto, me llevo todos los días un niño distinto. ¡Gracias! 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 Gracias.